Soy de Medellín, barrio popular, aunque a diario subo no logro salir de aquí Estas lomas me han enseñado, nada sirve el aguante si no andas enfocado No nacimos pa' semilla, florecer aquí es una pesadilla Hasta tus hermanos te envidian, ¿qué puedo esperar? De entes que no se quieren superar y se sueñan siendo Pablo Escobar Risa, tristeza, pena ajena es lo que me dan, ignorantes que no ven lo que se los va a devorar No me comparen con raperos de tercera, que huyen a la primera y estar aquí quisieran Que nunca sienten nada cuando quieren escribir y que no escriben lo que viven pues solo suelen presumir Ya